Hola a todos, en este video veremos cómo cancelar una suscripción a Kaspersky. En primer lugar, visite el sitio web oficial de Kaspersky e inicie sesión con las credenciales de la cuenta que utilizó para comprar la suscripción. Una vez dentro, busca una opción como Mi cuenta o gestión de suscripciones en el panel de usuario. A continuación, busque la suscripción que desea cancelar. Para ello, haga clic en la sección Mi suscripción o similar. Después, busque una opción para cancelar o desactivar su suscripción. Puede aparecer como un botón de cancelación o una opción similar. El proceso de cancelación suele implicar la confirmación de su decisión y el suministro de la información necesaria. Si encuentras dificultades o si el proceso de cancelación no está claro, puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Kaspersky para obtener ayuda.